Vas a ver que si el perro está abajo, pendeja en el barrio. Dale, 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 dale. Es un fuerte. Así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un muy buen perro porque con que Dios tenga el objetivo que se afianza a él y no lo deje. Es bueno. El perro sabe su chico. Si. No. Relax, relax. Empújalo y te sales corriendo. Oye, 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 oye. Lo vio, lo vio. ¿Y sabes qué? Se frenó. Se frenó así porque lo vio. Vio el obstáculo. Ah, ah. Vamos a ver. Se frenó, no viste el obstáculo. Si, yo quiero que se levante, ¿verdad? Vamos a ver. Ya hasta acá.